Tenemos cuatro niños que trotaron en su escuela. Obviamente la cancha mide lo mismo, pero no trotaron lo mismo. Vamos a ver, Jared trotó tres sextos. Yo tengo aquí... Voy a usar una hoja precisamente que está cuadrada. Aquí, convenientemente, yo estoy usando 24 cuadrados. ¿Por qué? Por la cuestión de las tablas, los múltiplos. El 24 está en la tabla del 6, el 24 está en la tabla del 8, en la del 3 y en la del 8, ¿verdad? Vamos a ver aquí los denominadores que me están mostrando son sextos, octavos, tercios y octavos. Significa que mi cancha la voy a dividir en tercios, en sextos, y luego esta cancha que va a ser la de Eli, la voy a dividir en octavos. Te comento que usé 24 cuadros para poder hacer la división más fácil. Así, 24, 3 por 8, cada 3 cuadritos voy a hacer un octavo. Y así vas a poder tú comparar perfectamente si alguien corrió más o menos. Cada 3 cuadritos es otro. Mira, si tú ves, este el primero es el de Jared, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8. Cada cuadrito representa un octavo. ¿Sí? Cada cuadrito representa un octavo. Ahora, Janelle trotó dos tercios. Significa que su entero, yo lo voy a dividir en tres. El de abajo me dice en cuántos. Hago aquí mi entero también, te digo, de 24. Tienen que ser iguales. Si lo haces de menos, pues te vas a tener que estar usando la regla o algo para que te quede exactamente. Pero si lo haces de 24 como yo, no vas a tener problema en identificar claramente quién trotó más, quién trotó menos, o si hay alguno que trotó lo mismo. Son 24, si lo tengo que hacer en tres, 24 entre tres me da 8, porque 8 por 3, 24. Así empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos son tercios. Y ahora, por último, me falta lo que trotó Jadis. Dice que son cuatro octavos. Bueno, necesito hacer mi entero y dividirlo en ocho, igual que este. Dice que él trotó tres sextos. De aquí hasta acá. Tres sextos. Eli trotó siete octavos. Veamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 octavos. Me pasé, no debía colorearlo todo porque íbamos a usar también el de Karis. Bueno. Janet trotó dos tercios. Aquí son siete octavos. Y aquí tengo que hacer dos tercios. Bien. Y ahora Karis trotó cuatro octavos. También en el de arriba, pero nada más cuatro. Vamos a hacerlo aquí mismo, mira. Es este, dos, tres, cuatro. Hasta aquí ella trotó nada más hasta aquí. Voy a marcar un poquito abajo para que lo puedas identificar. ¿Sí? Bueno, ella trotó cuatro octavos. Que es aquí, o bueno, en la de abajo, para que la visualices mejor. ¿Qué podemos observar aquí? Pues aquí podemos hacer varias observaciones. ¿Quién trotó más? Pues el que trotó siete octavos. Eli, ¿verdad? ¿Quién trotó menos? Pues la verdad es que menos fueron cuatro octavos y tres sextos. Si tú te fijas, cuatro octavos es lo mismo que tres sextos. Estos dos hicieron el mismo recorrido. Nada más que este está en sextos y este está en octavos, pero ambos es lo mismo. Y como dató además, es la mitad. Cuatro es la mitad de ocho y tres es la mitad de seis. Si yo doblo aquí mi hoja, tendría que recortarla para que la veas. Pero aquí quedan tres y acá quedan tres. Aquí quedan cuatro y acá quedan cuatro. Entonces, ambos, Jared y Carys, ellos trotaron un medio. Ambos trotaron lo mismo, es decir, un medio. ¿Sí? Ese es ya como un dato extra. Hasta aquí este video. Muchas gracias por seguir este tutorial. Por favor, suscríbete a mi canal, dale like, compártelo y déjame en comentarios que otro video te gustaría que subiera. Saludos, saludos a Nuevo León. Nos vemos. Bye, Ivana.